¡Aplausos! 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 Repetidamente te pedí más de una explicación ¿Estás loca? Eso me decías Y volví a creer este cuento de papel De alejarme de esas tonterías Y con mis manos romperé el vento de papel Y ven y reina de ti Yo te pedí la reina de nada Y con mis manos romperé Así la tení que andar así la sentí Per ver el vento de papel ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!